Bueno chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y en esta oportunidad tenemos otro unboxing como saben, cada vez que compro algo nuevo, sobre todo si es edición especial y cosas de esas, algún unboxing y en esta oportunidad es el día, por fin ha llegado la hora de esto de aquí, que es Cyberpunk 2077 esto de aquí es la edición, junto con este afiche o póster, de la edición Day One, edición especial Day One de Cyberpunk, una edición The Game por cierto, porque dependiendo del lugar cambian algunas cositas bueno, entonces quiero hacer el unboxing aquí con ustedes de esto, además tengo otras cositas después así que para empezar viene esta edición con un cómic, el Steelbook y bueno, el juego como tal que tiene otras cositas interesantes por aquí que vamos a ir descubriendo, bueno aquí inclusive está, más o menos dice lo que trae, que son dos discos Blu-ray como ya sabíamos que trae dos discos, este, compendio del mundo, pegatinas, postales, mapa del juego que eso está muy bueno la verdad, me encanta ese tipo de cosas y acceso digital a básicamente el DLC gratuito que va a estar incluido ahí y aquí tenemos el famoso póster, entonces bueno, vamos a empezar primero este, bueno, esto lo voy a dejar ahorita por acá bueno, me gustaría mostrar esto primero porque me encanta el Steelbook, estoy coleccionando un montón de Steelbooks y este tipo me parece bastante genial porque brilla, la parte de grada brilla más que cualquier otra cosa inclusive esta parte metálica del cinturón y la pistola, me gustan esos detalles este, de verdad que está bastante, bastante bien los detalles de esta, de lo que por cierto es lo mismo, prácticamente lo mismo del póster pero si ya lo veremos, ¿no? y por dentro me gusta muchísimo, que me gusta cuando hacen un trabajo detrás también para que se vea bonito y también estos detalles aquí que la verdad que pocos Steelbook he visto con esos detalles y tienen sentido por la temática del brano este, pero ahora vamos a ver bueno, el cómic ya que lo tenemos aquí a la mano podemos hacer un pequeño close-up del cómic para que lo vean este, al parecer hay más de un cómic puede ser un solo tomo ahorita, pero en la edición especial creo que hay otro tomo diferente y por ahí separado van a vender, me imagino que todo completo pero en esta edición The One Train, este pequeño cómic que la verdad, no lo quiero spoiler mucho porque quiero leérmelo con calma pero está muy, muy bonito, la verdad que y fue un color así que, bueno, y al final aquí o sea, sin spoiler ni nada, pero bueno muy, muy genial, lo vamos a ir viendo después y ahora aquí viene el plato fuerte que es esto, pero antes se me había olvidado, vamos a verlo el famoso aficho póster que bueno, ya les digo yo que va a ser lo mismo de esto el Steelbook pero este simplemente es para que lo vean allí este, bien con cinta plástica aquí un poquito complicado no sé a quién se le ocurre esto pero vamos a intentar abrirlo y bueno, después de luchar un poco con la apertura del afiche del póster este ya por fin lo podemos abrir y bueno, es este de aquí que básicamente, como les dije es lo mismo de la carácter del Steelbook pero igual está bastante genial me hubiera gustado este de verdad que lo hubieran colocado por lo menos, bien sea en el póster o en el Steelbook directamente el Johnny Silvergen que me parece que uno de las personas más importantes del juego pero bueno es lo que hay igualmente me gusta bastante así que bueno ahora vamos a poner esto por aquí porque no hay mucho espacio y aquí cuando tenemos esto va a haber dedos de todo así que un poquito de aquí espacio y bueno, ahora sí señores el plato fuerte de la noche bueno la parte de atrás no la mostré por cierto vamos a mostrarla que que bueno un detalle interesante que estuvimos viendo primero que no sabía que Banco Bandai estaba involucrado en el proyecto pero además de eso es que dice aquí que es 1080p only entonces eso me parece curioso porque yo tenía entendido que iba a ser i4k también ya veremos que pasa en la edición de update gratuito de Play 5 que creo que va a ser el año que viene que como saben yo voy a jugar la edición esta de Play 4 en Play 5 en la primera campaña ya las demás las iré jugando cuando salgan los days para poder disfrutar de esas cosas extra pero bueno ya quité esta parte y bueno el slip que se quita así y vamos a por aquí y bueno el juego lo vamos a poner por aquí y aquí viene todo el contenido extra que trae primero los postcards que básicamente son la una parte interesante de ediciones con esta que por cierto ah mira no ah yo pensaba que si no lo quiero romper pero quizás me va a tocar porque está como que no veo ninguna baja por así creo en una manera para casi me equivoco en fin aquí está menos mal que no lo tuve que romper y aquí tenemos postal número 1 el coyote cojo que por cierto son como que zonas del juego el juego tiene es tan inmersivo que tiene zonas dentro de la ciudad y este es el coyote cojo que es como un bar un poco esta es una calle importante es de night city este y que si me encanta que es Japantown y me encanta que de verdad en el juego hay mucha representación de la cuestión japonesa que siempre está recurrente en los mundos cyberpunkianos y aquí pacífica que me parece una especie de de las vegas pero es como otra parte de la de la ciudad que también está interesante y por supuesto las puedes utilizar me imagino que todas son iguales pero con bueno la verdad que tienen ciertas diferencias se mantiene el mismo estilo pero tienen cierta diferencia con conmemorando la zona a que pertenecen lo cual está bastante genial pero bueno vamos a voltear los tres para que sea más bonito y ahora esto de aquí que es el mapa de la ciudad como ya lo había dicho que está bastante genial que lo traiga porque me gusta cuando eso está se coloca en la pared y nos podemos ubicar bastante rápido y la verdad que está bastante grande la ciudad o sea es una ciudad completa prácticamente no es y también que tienen tan las afueras que las recordemos que las afueras es donde empieza una clase de juego así que la verdad que si te pierdes puedes venir aquí y ver dónde diablos estás y ubicarte rápido la verdad que está bastante bonito y los detalles o sea la verdad que es un mapa real me encanta así tipo satelital y ahora que no hay nada aunque si hay unos detalles por cierto me gusta estos efectos que están hechos a propósito como de desgaste de mapa como que lo hicieron bien me parece bastante genial aunque claro el material sigue siendo material de póster normal he visto otras ediciones de mapas con el de witcher que si un material más de más así como que no sé cómo explicarlo pero una especie de 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 este bueno esto de aquí lo que está bastante bien y esto es tu antología del mundo es básicamente como un librito que te va contando más o menos este con una tabla de contenido las diferentes zonas del juego y más o menos cómo va el juego desde que el juego no la ciudad de cuando fue fundada los distintos distritos cómo vive la gente allí ahora que esto también es para ponersele a leer y y bueno empezar como que entender un poco más cómo funciona todo el mundo cyberpunkiana en esta metrópolis para que más o menos te puedas ubicar a la hora de elegir por ejemplo estas son las las tres este ramas por ejemplo nómada de facciones este buscan vidas y cuerpo no claro porque claro lo traducido en español me costó un poco agarrarlo pero sí entonces dependiendo de de cuál elijas empiezas el juego de un en un lugar diferente del mapa y con diferentes recursos y diferentes pacientes la historia va a empezar por otro camino completamente diferente y eso la verdad que hace que la rejuvabilidad sea bastante bastante buena y por cierto aquí estaba la mano de silverhan rockeando bastante bastante genial la verdad que me gusta mucho y aquí señores y señores está el juego la carátula de playstation 4 que está bastante bonita ya lo hemos visto y vamos a abrirla a ver su contenido interno bueno aquí tenemos el famoso disco de instalación lo más probable no perdón el disco de jugar y el disco de instalaciones es este data disk se instala primero este y después este otro me gusta que también puedes invertir la carátula por ejemplo a la chica que probablemente lo haga porque como posiblemente me cree una chica como en casi todo el juego que le permiten crear como por ejemplo demon soul que está ahí en pantalla este así que muy posiblemente que por fin lo termine al fin nunca pensé o sea la verdad que estoy bastante contento con lo termine así que ya por fin me puedo dedicar bastante bien al cyberpunk y bueno aquí una tarjetita que nos dan la bienvenida a night city y todo una dedicatoria de cd project que bueno eso lo iré leyendo después porque tal pero y bueno aquí contenido digital goodies viste te vas a la página y consigues los goodies este así que parece porque hay contenido digital gratis para todo el mundo pero supongo que también están los contenidos este pagos aunque no creo que yo tenga nuevamente porque como es la edición de iwan pero quizás sí porque ahí dice que incluye DLC creo que son estos pero vamos a ver este quiero comprobar una cosa primero aquí están las pegatinas pero del juego de las diferentes facciones ahora que lo pienso no viste esto de aquí es como para comprar más cositas de cyberpunk o de otras cosas de silly project en la tienda de silly project básicamente publicidad y lo voy a poner debajo de la bienvenida y estos señores son las pegatinas pero me gusta no sé si se puede ver porque es medio traslucido el material pero me gusta que como se siente no es no sé un material de revista o afiche sino que se siente muy bien al tacto y me gusta además que es brillantito así que eso está aquí que ya no tengo un espacio donde colocar esto pero lo pongo por ahí entonces señores y señoras esta es la edición de cyberpunk 2067 sin embargo este ah no se puede colocar esto lo puedo colocar aquí ah bueno si es verdad muy buena opción sin embargo todavía tengo otra cosa y es nada más y nada menos y cuando estaba en la tienda buscando retirando mi paquete vi que había esto de aquí que es una camiseta de cyberpunk o perrenela como le diríamos en mi país y básicamente la pienso usar cuando empiece a jugar el juego en directo que vamos a hacer directos de Twitch jugando y nada déjame ver si la puedo abrir de manera fácil porque por supuesto es un plástico súper complicado pero ah no a ver listo y nada la vi y dije perfecto ya tengo que ponerme para estrenar el vuelo y aquí está ojalá me quede ¿no? porque normalmente siempre compro todas las cosas m pero ya aquí con las letras del juego cyberpunk pero es que además también tiene algo en la parte de atrás el reverso y es todo esto me gusta el detalle de que de verdad que el está el logo de cyberpunk aquí diciendo que es original pero más que nada que de verdad lo desarrollaron así y la etiqueta también lo dice porque normalmente a veces consigues que tiene marca marca X y tiene el diseño de cyberpunk que es como que a mí esto me gusta bastante así que bastante bien lo vamos a probar en directo cuando tenemos entusias yo creo que es como lo pones en directo cuando haga el cuando estemos viendo los remobots va a estar bastante bien y nada más chicos este yo la verdad que estoy bastante contento este con esta edición también esta edición de coleccionista que la vi muy cara me llamaba la atención pero preferí llevarme con esta que es más accesible y la verdad que trae muchas cositas y le voy a dar mucho a este juego así que nada chicos yo sin nada más bueno también déjenme en los comentarios que piensan ustedes de esta edición que les parece también si están ansiosos de jugar el juego yo por mi lado voy a estarle dando duro y nada más espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima si te ha gustado lo que has visto acá deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido no perderte no perderte no perderte Gracias.